Un saludo a todos los amigos de la Red Periodismo Los saludo el che pelotudo con un reporte de lo que está sucediendo ahora La verdad es para dar vergüenza a lo que está sucediendo en el fútbol mexicano Es increíble que puedas marcar un penal que no existe Y otro que si existe no lo marca Pero es que vos no entendés que este no es una cosa sencillita ni carismática Esto se trata de fútbol Algo que es una cosa sagrada en la Argentina En la Argentina por menos de eso te hemos cortado algo ¿Para qué te decimos lo que? Bueno che Y todavía el turco se atreve a decir Qué mediocre aquel que se queja en los penales Pero si todos te lo han regalado a ti turco Te deberías dar vergüenza decir esas cosas Es más mediocre ganar marcando penales que no existen Qué mediocridad No lo puedo entender